En la Facultad de Ingeniería Informática, como docente de Ingeniería de Sistemas, invito a todos los empresarios de Barranca de Grameja a implementar adecuadamente el uso de las TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación. Si como empresario piensa que estar en la vanguardia de las tecnologías es estar en Internet, es tener un perfil en las redes sociales, acumular Live o tener una página web, está equivocado. Es por esto que como universidad queremos contribuir al desarrollo tecnológico y empresarial del distrito. Por eso lo invitamos a que ingresen a la era de la revolución tecnológica para que comercialicen sus productos o servicios vía online. Recuerda, mediano y grande empresario o emprendedor, debemos reinventarnos en esta nueva era de la reactivación económica.